Nosotros tenemos claro que el proyecto político es el que es, que la apuesta política es la que es y que en esa apuesta política y en ese proyecto político no hay lugar para las vías armadas y solo las vías que se van a utilizar son las democráticas pacíficas. Eso lo tenemos clarísimo y eso va a ir hasta el final. Y ahí tendrá su papel, que es el del desarme, el de la negociación política de los presos, pero desde luego ese es el camino que tiene que hacer y nosotros no vemos nada que nos lleve a pensar que el camino que se está recorriendo es otro. Bueno, yo creo que ETA seguirá en el proceso que inició, es mi lectura personal, porque yo creo que lo que no podemos es poner el día 22 como un antes y después. Este proceso se inició antes y en este proceso ETA ha dado unos pasos, unos pasos que yo creo que hay que reconocer que los ha dado. Pero claro que quedan todavía por dar otros pasos y desde luego nosotros creemos que estos resultados afianzan ese camino que se está haciendo. Creemos a su vez, y por eso lo hemos defendido una y otra vez, que aquí también otras partes tienen que dar sus pasos y que también hay unos mediadores internacionales al que nosotros le damos mucha importancia porque son los que tienen, además de la teoría, la experiencia de cómo llegar a acuerdos en este tipo de conflictos. Y son los primeros que están poniendo encima de la mesa la posibilidad de que se pueda verificar tanto la tregua como el posterior desarme, pero en ese sentido todo el mundo y todas las partes tienen que empujar, nosotros empujaremos, ETA entendemos que está dando unos pasos y nosotros creemos que los va a seguir dando, entre todas las cosas porque los resultados del día 22 van a afianzar ese proceso, pero yo creo que todo el mundo tiene que actuar con responsabilidad y todo el mundo tiene que sumar para que el cierre de la presión en definitivo sea cuanto antes. Gracias.